La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú, 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 montada en mí Yo, montura hostil Tú me abrazas con los pies Y yo la muera res Tú y sin ti yo no Tú y sin ti yo no Tú me has hecho dimitir Y hoy yo se dice así Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tu, 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 tu.